Solo me salva el mar Entonces descubrí que el camino trae dolor Mil veces me perdí y mil más me doblé por dos Sos una herida que sangra y duele, desarma y mueve, cambia de cara Sos una ruta que no termina, una espina dentro del alma Y ya no puedo alejarme, y ya no puedo escapar Pero solo me salva el mar Ya no puedo perder, no me queda nada Solo me salva el mar Si no puedo tenerte, ya no hay mañana Entonces descubrí que lo malo tiene sabor Mil veces me venciste y mil más supliqué por vos Sos como un vino que embriaga el alma Como niebla sobre el sendero Sos como el agua de algún oasis Que me mata Y como un veneno Y ya no puedo alejarme Y ya no puedo escapar Pero solo me salva el mar Ya no puedo perder, no me queda nada Solo me salva el mar Si no puedo tenerte, ya no hay mañana Pero solo me salva el mar 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 Solo me salva el mar